Acá estamos juntas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estemos. Mónica Winston y la señora Patricia de la Garza, ella es licenciada, egresada de Mercadotecnia de la Universidad de San Tomás en Houston. Trabajó en la empresa corporativa como Coca-Cola, Toyota, Dimmel Chrysler, para luego dedicarse al estudio del autismo y del efecto de los alimentos, el mismo incluyendo su participación en el Autism Oxalat Project del Autismo, el Research Institute, permacultura certificada, me vas a explicar eso después que no sé qué es, permacultura certificada y apasionada en los procesos naturales. Abre junto con Jemmy Solís, Es fácil ser verde y desarrollar el proyecto. Beco, Sistemas de Baños Secos Corporales, eso me parece muy interesante también, no lo sabía. Yo voy a aprender como todos los que están escuchando o viéndonos en este momento, buscando apoyo para su nena de autismo, descubrió el poder de los cannabinoides. Hace un diplomado en cannabinoides para las seizures, para las convulsiones. Claro. Y es muy efectivo también. Tenemos ya, estoy contando como cinco programas, porque tenés tanta información, estoy tan contenta de encontrarme contigo. También está involucrado con herramientas, que yo las veo muy efectivas, que habla de Niken. Hay filtros, hay camas, yo soy biomagnetista, obviamente el fil biomagnético nos hace conscientes de un montón de cosas y también organiza y balancea PH, etc. Ya también más adelante vamos a explicar. También quiero contar, bienvenidos a todos de colega a colega, también quiero contar cómo la conocí a Patricia. Nosotros estábamos haciendo al principio de esta pandemia, que había mucha desesperación, la gente hospitalizada y a mí me llaman y había publicado un cartelito en donde ofrecía mis terapias para gente que daba positivo, que tuviera síntomas. Realmente yo volvía de España, entonces había gente muy asustada y así llegué a conocerte, ¿no? A través de una conocida en común y atendimos a Tía Bea, que fue para mí uno de los casos más difíciles porque la Tía Bea ya estaba entubada. A los 74 años, gracias a Dios y mucho apoyo de todo el mundo, mucho rezar también, y médicos piolas, porque yo creo que los médicos que vieron su pronta mejoría empezaron a sacar el entubado, no me acuerdo cuánto duró el entubado, pero fue una de las que menos duró, ¿sabés? Inclusive, porque hubo gente que estuvo como seis semanas, increíble, y sobreviviendo. Pero bueno, esa es otra cosa con el COVID. Y así nos conocimos, cuando empezamos a interactuar y me cuenta su experiencia de vida, yo hace tres años que estoy sacando adelante este programa de Stress Free Mom para manejar el estrés en las mamás, y obviamente tratando chicos con necesidades especiales en general, con muchos resultados. Y al tratar a la mamá, el niño mejora. El niño mejora. Y hiciste un comentario, bueno, el otro día estuve presente en una de sus charlas y salió todo tan bonito, expresado, que dije, esto lo tienen que saber muchas mamás, porque yo trabajo con las mamás y muchos de estos datos que vos tenés, ellas no lo tienen. Así que gracias por compartirlos a través de su formación, pero sobre todo de su amor de madre, creo que son las mejores terapeutas realmente. Tengo otras mamás que tuve la suerte de transitar este camino de la recuperación, porque realmente los chicos se recuperan, y nosotros también establecemos un contacto con los niños más cercanos en el proceso de cambio de hábitos, o optimizar nuestros hábitos, de acuerdo a las consecuencias que esos hábitos nos traen. Así que, hoy desde que estábamos hablando al principio, ¿de qué hablábamos? Es tanto, hay un montón de material. Hay mucho de qué hablar. Sí, y dijimos, vamos a empezar por cosas básicas, ¿no? Cuatro cositas, que al final las últimas dos se multiplicaron de muchas. Vamos a ver qué sale en la conversación. Pero fue el agua, que a mí me gusta mucho la presentación que hiciste del agua el otro día, que tan importante es, y agregarle un decreto. Eso está en mi programa y es muy efectivo. La nutrición, estamos hablando agua, nutrición, oxigenación y depuración. Nutrición, ¿qué son los órganos que necesitamos para que eso después funcione? Bueno, surgió hablar del hígado y hablar de componentes en la comida que van a ayudar a balancear, ¿no? Haz de tu alimento la medicina, como decía Hipócrates, ¿no? Bueno, esta es solamente la presentación. Ahora la dejo con la experta. Gracias, gracias por tus palabras, porque sé que van a aportar un montón. Así que, todo tuyo. Acá voy a poner tu pantallita. Estoy aprendiendo también a ser directora de Zoom. A ver cómo va, si lo estoy haciendo bien. No, acá la puse, bueno. Pues mil gracias, Mónica, eres un amor. Muchas gracias por invitarme y por poder hablar con otras mamás, porque de verdad que una de las cosas que comenté en aquella charla que estuviste era que nosotros tenemos, bueno, yo tengo a mi nena que tiene ahora 21 años, que ya la conoció Mónica, que es una mujercita totalmente autónoma, que ya llegó al punto que creo que todas las mamás que tenemos un niño con necesidades especiales quiere llegar, que es al hecho de no estar preocupada. Yo ya no estoy preocupada por su futuro y creo que eso es lo mejor que podemos esperar en cualquiera, ¿no? Y es lo que les deseo a todas las mamás que nos están escuchando, a todas las mamás en general, ¿no? Y una de las cosas que es súper, súper importante es el hecho de saberse que no están solas. Saber que hay todo un proceso, que hay manera de aprender muchas cosas y demás. Cuando nosotros empezamos hace 21 años, había muy poca información, o sea, no había ni Google, para que se imaginen. Entonces, no podías tú decir, ¿cómo funciona no sé qué? ¿O dónde consigo este suplemento? ¿Qué hago con no sé qué? No existía, o sea, no había eso. Entonces, había que ir a la biblioteca de medicina, había que comprar libros, había que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Ahí había ventajas y desventajas. Claro, tenemos acceso a menos información, pero por otro lado, la información que teníamos era muy buena. Y ahora algo de lo que nos está pasando, de que llegan conmigo mamás jovencitas, nuevas, con bebés chiquitos, y todo, y lo que tienen es un mundo, un tsunami de información, pero no todo es bueno. Y ahí es donde empieza el, bueno, yo no soy médico, ¿cómo puedo saber si esto es bueno o aquello no? Y entonces, yo creo que ahí es donde las mamás más veteranas tenemos un rol que tenemos que llenar, que tenemos que verdaderamente decir, mira, esto fue lo que hicimos nosotros y esto fue lo que nos funcionó. Y entonces, como que poder darle la posibilidad a las mamás de empezar a tomar buenas decisiones para ayudar a sus hijos, ¿no? Porque también algo que pasa mucho es que hay tanta información y hay tantas cosas y todo el mundo dice, es que lo mío es la cura y lo mío no sé qué. Y los niños se han vuelto un mercado. Entonces, los niños ya verdaderamente, o sea, ya uno como mamá, no te sientes como que tienes muchas ayudas, sino que sienten que te quieren vender el siguiente milagro. Y eso es muy duro de llevar por muchas razones. Una, porque no puedes comprar todo, porque hay miles y miles y miles de cosas. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son medio dudosas, y hay cosas que son peligrosas. Y entonces, ¿dónde tienes todo esto, no? Sí, pero los productos que vos presentaste el otro día, yo los conozco y funcionan. O sea, hay cada maestrito con su librito, ¿no? Aunque las cosas que se pueden comprobar ya se comprobaron. Obviamente el éxito en tu caminar. Claro. Fíjate que aquí la idea más bien es decir, una mamá no está casada con nada. Entonces, cuando una mamá te propone algo, escucharlo porque ella no está casada con un producto, una comisión, una no sé qué, una no sé cuánto. Tú estás por lo que funcione. Ese es el punto al que quería llegar. Por eso creo que me interesa, ¿viste? Cuando diagnosticaron a mi sobrino o nieto, obviamente que nosotros como madre, enseguida vamos a buscar la solución, ¿no? Y yo lo que veo en ustedes, que para mí es una inspiración, ustedes rascan hasta las piedras, ¿viste? Y se aprende mucho, ¿viste? Porque hoy, por ejemplo, antes de empezar, hablabas de algo que dije, ¿en serio? ¿Ya se comprobó eso? O sea, a nivel nutrición se encontró algo que puede ayudar y ¿cuáles son los beneficios? Prueba, error, prueba, error, pero en búsqueda de la solución. Exacto, exacto, exacto. Y sabes que yo creo que lo que es súper importante para los papás de aprender es que tenemos que empezar en orden. Tenemos que empezar con las cosas que nos pueden dar un gran beneficio, con muy poco riesgo, con cosas que son sencillas, que son simples. Cuando nosotros empezamos con la dieta, fue un libro que compré, que te digo, había muy poca información. Era el libro de Catherine Morris que decía que cambiándole la dieta a sus hijos, habían salido al autismo. Y yo dije, pues yo de aquí soy. Si alguien puede salir, la mía sale. Si te gusta nutrición, yo, a mí me encanta la nutrición, yo me acredité aquí en la universidad, de déficit y over, ¿no? Exceso y over déficit de minerales, sustancias, y obviamente tienen un incidente. Exacto. Pero toda persona que tiene un libro de me salvé la vida, empieza diciendo, tuve que cambiar mi dieta. Exacto. Entonces te digo, y aparte, cuando te pones a pensar, es este, a mí muchas veces, cuando empecé todo este proceso, pues están otras mamás, ¿no? Y entonces tú empiezas a compartir, ¿no? Ah, fíjate que me encontré esto, vamos a hacer esto, no sé qué. Y todo el mundo me decía, yo, quitarle el pan, ¿cómo? Y yo decía, hija mía, si tuviera cáncer, y le te dijeran, mételo en quimioterapia, que duele, que es carísima, que es horrible, que te vas a sentir fatal, no sé qué, no te vas a dudar y lo vas a hacer. Y yo te estoy diciendo que le quitas el pan y no lo vas a hacer, o sea, ¿cómo? La pizza, la pizza, para mí dice, ¿qué? La pizza, pasta. Digo, bueno, vamos a empezar a hacerlo regularmente, vamos a buscar sin gluten, vamos a hacer de coliflor, o sea, porque claro, lo que hablábamos el otro día también, ¿viste? Los chicos comen eso, porque eso, y como vos bien dijiste, me voy a callar, y te seguía hablando vos, porque esa parte también es súper importante, cada mamá es diferente, y lo que te dicen, hay que experimentarlo, hacerlo. Exacto. ¿Cómo fue que dijiste, tratar, volver a tratar, descansar? Ay, me encantó. Y volver a empezar. Me encantó. Pero muchos, como que desde empezar, medio como que, se estresan, ¿no? Como diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Como decís vos, con paciencia, tratando, esperando, mucho también el ejemplo, ¿sabés? Porque, por ejemplo, en mi casa, los chicos siguen el ejemplo, lo que hace mamá mono, hace nene mono, ¿viste? Leo, mi hija le pinto, canto, ¿no? Y entonces, si te sentás y decís, exacto. ¡Qué rico esto! El chico un día lo va a ver, otro día lo va a ver, ¿viste? Y bueno, frutas, o como sea, uno, uno da el ejemplo. Claro. Y es, decime. No, 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 este, y es, y es súper importante, te digo, y también viene también esa parte de, de compartir la experiencia, ¿no? O sea, nosotros, a mí me pueden decir, lo que sea, porque ahora hay mucha gente, o sea, tú en las redes sociales, yo he visto artículos que he publicado diciendo, esto es una tontería, diciendo, no, la dieta no está, no está justificada en muchos niños, y no sé qué, le digo, a ver, espérame, ¿en qué planeta, en qué planeta, es una buena idea, dar alimentos que crecen con veneno? O sea, no. Me gustaría escuchar toda la teoría de esta persona, ¿no? Entonces, por un lado, por otro lado, este, tener cosas artificiales que no bien, que no hay ninguna necesidad para el cuerpo, el cuerpo crema que no necesita ningún amarillo, número 56, C, o sea, no lo necesita, luego, este, ni tampoco necesita un glotamato monosódico, o sea, no lo necesita, necesitamos volver a lo que, a lo que comían nuestras bisabuelas, o sea. Entonces, vamos a empezar con el agua. Entonces, te digo, empezando simplemente, pues, yo creo que es, este, es súper, es súper importante comenzar con las cosas, que sabemos que sencillamente es una necesidad de todo el mundo, a los niños no les puede hacer daño, y sí les puede hacer mucho bien, porque es un poco como en el, yo siempre lo explico que es como en el universo que dicen que, claro, que hay planetas y no sé qué, y luego en medio no hay nada, ¿no? que está vacío y no sé qué, y resulta que no está vacío, que hay muchísimas cosas ahí, y eso es lo que mueve todo, así es como yo siento el agua. El agua es como el vehículo de todo lo bueno y lo malo que te está pasando en el cuerpo. Entonces, este, necesitamos beber agua para reponerla, que perdemos todos los días, pero también para apoyar desde nuestra energía hasta nuestra, hasta todas nuestras células, porque hidrata, limpia, alcaliniza, nutre, es un alimento por sí mismo, o sea, mucha gente dice, bueno, yo como y bebo agua. No, es que beber agua es parte de tu nutrición, entonces es este, es sumamente, sumamente importante, y como todo, pues quieres beber la mejor agua que se pueda, ¿no? Y entonces, ahí es cuando empiezas. Bueno, vamos a hacer, miad, yo sé que tenés mucha información, a ver si podemos hacer los cuatro todos, porque, miad, del agua, sé que tenés el filtro, que me encantaría saber un poco más, pero, vamos a hacer un capítulo de cada una de estas cosas, un poquito más cortito, y seguir adelante. Yo quería comentar algo de al agua también, tuve la oportunidad, la suerte, ahí estoy en una foto con la doctora Esther del Río, ella habla del agua cristal. Y ese agua lleva información. Y sabes que hay una, hay este, bueno, hay unas películas hermosas que explican todo ese proceso y demás. Las de moto, ¿te acuerdas que te comenté el doctor en moto? Sí, claro, claro, eso totalmente no, pero incluso películas mucho más modernas, que explican un poco cómo es que funciona todo esto, ¿no? Y cómo esa agua va cargando la memoria. Y este, ¿cómo limpias la memoria del agua? Porque eso era una de las cosas que yo, cuando empiezas a, cuando empiezas a hablar de todo esto, yo decía, bueno, por favor, si yo puedo poner la memoria en homeopatía, ¿qué es lo que estoy tomando cuando estoy tomando agua de la llave? O sea, ¿qué hay ahí, no? O sea, ¿cuáles son las memorias que hay ahí, no? Eso me preocupaba a mí mucho. Y yo decía, ¿cómo es posible regresarle al agua esa nitidez, limpiarle esa memoria, poder empezar desde el principio, volverlo a hacer? Y aparentemente hay tres formas. La primera es, bueno, la más importante es cambiándola de fase. Entonces, si la congelas y la descongelas, ese cambio de fase hace que pierda esas memorias. Igual, si la hierves y la recondensas, estás cambiando de fase y eso hace que pierda esas memorias, ¿no? Al principio hacías eso vos con el agua, con tu chiquita. Entonces, era una de las cosas que yo decía algo así. Y la otra que hace es el movimiento. Entonces, cuando tú ves el agua que va pasando por estos vórtices que pasan alrededor de las piedras y todo, como haciendo ochos y todo ese tipo de cosas, entonces, ese movimiento también hace que el agua como que se refresque y vuelva. Él va a su memoria original que es dar vida y dar salud. Entonces, este, esa, de, al principio, era lo que hacía así, congelaba y descongelaba. Entonces, este, porque yo decía, yo quiero que esta agua esté llena de salud y de amor y de todo. Entonces, yo ponía hielo en el, en el filtro y en el filtro tengo escrito amor y tengo escrito paz y tengo escrito salud, porque eso es lo que yo quería para mi gente, ¿no? No estoy interesada en que me mandes información de ese filtro, porque yo tengo dos filtros, tengo dos filtros, porque, inclusive acá en Estados Unidos hice investigaciones de estudios clínicos, a mí me encantan las estadísticas y los estudios clínicos. Claro. Esa es de la parte de terapeuta, es la parte científica y me gusta hacer laboratorios y probar varias botellas y ver los números. Y, bueno, New York he encontrado estudios que analizaron el agua de New York y había hasta barbitúricos. O sea, había tipo sana. Es que la gente no se da cuenta que el agua, o sea, una de las grandes tonterías que tenemos en esta sociedad es que alejamos los desechos con agua. Entonces, usamos agua limpia, tratada, potable, que ya viajó, hizo, la pagamos carísima, no sé qué, para hacer pipí y que se vaya. Con todo lo que podemos estar eliminando, o sea, quimioterapias o lo que sea, ¿me entiendes? Por eso, enojos, odios, crímenes, o sea. Es un capítulo aparte la del agua, ese va a ser un súper capítulo, pero es importante porque estamos viendo la base, la base, y la base, y la base es quiénes somos nosotros, 70% de nosotros somos agua, entonces tú quieres un agua que sea verdaderamente la mejor agua posible, ¿no? Entonces, quieres un agua con una energía linda, quieres una energía, quieres que tenga su base central, que es esa forma hexagonal, que su única misión es dar vida, eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú quieres dar como agua, ¿no? Entonces, bueno, la gente de Nikon tiene una cosa que se llama el Optimaizer que te da ese movimiento, ¿no? Eso lo escuché anteriormente, y tengo algunos filtros que van directamente en la canilla y tienen esos, o sea, que me he enterado de cómo viene el tema de fluir, y de la información a través de su camino que absorbe ese agua que llega a nosotros, eso me encantó, no obstante quiero aprender un poquito más de los filtros de Nikon, que lo hablaste muy por encima en la otra reunión y me quedé escuchando, porque yo tengo dos, y tengo dos porque no confío completamente, el segundo se llama Zero Water, y viene con un medidor y ese me convenció más, y adentro también tiene un sistema, ¿viste? Es gordo el filtro así, y tiene un sistema que fue como me llegó este conocimiento, pero bueno, bárbaro, ya dejamos así el capítulo del agua, vamos a pasar a la nutrición, y yo te decía antes de empezar, que yo tengo una nutrición, como yo no solamente, ¿viste? trabajo hace tres años nada más, que trabajo con chiquitos con el espectro del autismo, desde que conocí a una colega biomagnetista, Gigi Tapia, te quiero mucho, es una de mis inspiradoras, y uso esta, que es hábitos alimenticios, y te dice acerca de el potencial alimentario que tiene cada cosa, los horarios, que son muy importantes, qué tan distante de tomar agua, están estos... Exacto, exacto. Y lo que me encantó también es los movimientos de tiempo, ¿no? De tiempo cuando uno asimila, cuando uno tiene que sacar, y cuando uno tiene que comer, eso también me parece, bárbaro, ahora te escuchamos a ti, con respecto a la alimentación. Pues, la alimentación fue lo primero que nos dio un gran cambio en la buena dirección, porque, este, mi nena, cuando la diagnosticaron, la diagnosticaron con un autismo severo, no verbal, autoagresivo, entonces, se autolesionaba, era una cosa terrible, y, este, y pues uno está tratando de mantenerla segura, ¿no? Entonces, yo tenía colchones, atorados en los, en, al lado de su, de su cuna, pero tenía así, entonces, la cuna se convirtió en un pedazo pequeñito, porque tenía una protección de este ancho, porque yo toda la noche, oía toda la noche que se daba de golpes, entonces, este, era una cosa terrible, ¿no? Y, este, el primer gran cambio que tuvimos fue con la, la dieta, entonces, yo leo en el libro este, que, ¿Pensás que desinflamó inmediatamente? Porque, he escuchado, o sea, cuando se golpean, o hacen aleteo, o movimientos así, es para lidiar con la inflamación en el cerebro, ¿no? Yo creo que sí, porque lo que sucedió fue que, este, yo leo que el gluten y los lácteos le hacen daño a estos chicos, era el principio de todo esto, te digo, te estoy hablando hace 21 años, y, este, y, entonces, me doy cuenta que era todo lo que comía, ello era todo lo que comía, o sea, comía todas las versiones de lácteos, el yogur, el quesito, la mantequilla, todos los lácteos que te puedas imaginar, comía pasta sin nada, porque no me aceptaba una gota de salsa de tomate, y, este, y tomaba el, el pollito rebozado, pero, si no está rebozado, no se lo comía. quiero comentarte algo, obviamente, esos alimentos se adquieren, y, la, la costumbre enseguida, porque son adictivos también, de alguna manera. Totalmente, exacto, y después, no le metes una pera, no le metes un plaza, no le metes nada. Todo tiene azúcar, detrás, y ese, entonces, acá viste, en inglés, viste, de hook, como te, te engancha ese alimento, y decís, no, bueno, que la textura, que esto no, es, el azúcar es más, es más adictiva que la cocaína, te digo, este, bueno, nada más para que acaben, porque las mamás van a decir, bueno, ¿qué era lo que nos querías contar? Pues, yo saco todo, de mi cocina, se lo regalo a toda mi vecina, y mi hija dejó de comer, y dije, pues a ver quién gana primero, o tú o yo, pero hay esto o esto, y se acabó, y este, tres días después, se, este, ella generalmente se subía a los bordes del sillón, para tirarse sobre las rodillas, siempre tenía las rodillas destrozadas, llenas de moretes, azules, amarillas, horribles, y este, se cae, y se levanta como una viejita, y se duele, y a mí casi se me cae, a la quijada, que dije, tú acabas de sentir dolor por primera vez, y este, es el día, fue el último día, que mi hija se autogredió, entonces, este, a mí me podrán decir, misa de que las dietas no sirven, mi hija dejó de golpearse, mi hija dejó de lastimarse, entonces, yo, bueno, por supuesto que sí, y este, ¿cuántos días que estaba con la dieta? Ese fue, tres días, tres días, días, eso fue lo primero, pero también viste otro, pero, lo quité completamente, que ahora dicen que hay que quitarlo poco a poco, pero en ese momento, yo leí en un libro que decía, esto les hace daño, y yo dije, yo no le voy a dar poco veneno a mi hija, entonces, hoy no lo recomendaría, sí, hay que irse poco a poco, porque sí, es muy bestia, es muy bestia lo que hice yo, pero yo lo hice por no saber, ¿me entiendes? Sí. Entonces, este, yo, hoy no recomendaría que se hiciera todo eso, petón, así de, de un día para el otro, pero, este, pero efectivamente, nosotros vimos un cambio, súper radical también, ¿no? Y, este, y luego, alimentando a microorganismos, de la microvia, ¿no? que tenemos alterado, ese es otro gran, la microvia es lo más importante que hay, y eso, es también para lo que te ayuda, la famosa cosa que quieres que te cuente, entonces, este, ahora, por favor, no, ahora, que son los exhalatos, porque me estabas, me estabas, me estabas preguntando antes de empezar, cuál era la dieta que, 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 que nosotros estamos haciendo, y finalmente, hicimos muchas dietas, entonces, hicimos sin gluten y sin caseína, después hicimos sin gluten, sin caseína, sin azúcar, sin soya, y luego sin no sé qué, y más, cada vez menos, y menos, y menos, y menos, y esto está súper complicado, porque yo no controlo todo, entonces, decidimos empezar de cero, y empezar a presentar pocos alimentos, y empezar a observar, e ir creciendo el abanico, en vez de ir reduciendo, y eso resultó mucho más fácil, y este, y entonces, nosotros teníamos el control, sabíamos que estos alimentos, no le daban reacción, agregábamos uno, y evaluábamos, y entonces, o se eliminaba, temporalmente, o permanentemente, si era algo muy bestia, y entonces, íbamos creciendo, y era más fácil, y luego, este, hicimos la dieta de carbohidratos específicos, hicimos la GAP, hicimos un montón de cosas, todas esas se las estudié a fondo, conocía a los, conocía a Elaine Gottschall, conocía a este, a Campbell McBride, o sea, las conozco personalmente, bueno, las conocía, a este, en su momento, y este, y finalmente, en todas esas dietas, mejorábamos, y nos estancábamos, y mejorábamos, y nos estancábamos, y mejorábamos, y nos estancábamos, claro que mi hija iba en un proceso, de mejora muy importante, pero, yo siempre veía ese estanque, y ese, regreso, de, el zoológico, a nivel flora mala, entonces, teníamos, como que todo un tema ahí, de que, empezamos con naturales, luego con prescripción, y luego otra vez naturales, luego limpiábamos, parábamos, y volvíamos a empezar, y entonces, esto no se puede mantener en el tiempo, o sea, yo no la puedo tener, a punta de toda una serie de cosas, entonces, seguimos buscando, seguimos buscando, y este, finalmente, una preguntita, cada vez que vos decís, hicimos una dieta, y después nos estancábamos, nos estancábamos, como que, volvía, los síntomas, ¿no? o, no volvía, sino que ya no evolucionaba, entonces, bueno, ya estaba mejor, como vos decís, venía a evolucionar, sí, 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 claro, claro, te digo, mucha gente me decía, oye, pero, ¿qué más le buscas? Le dije, no, es que tú lo vas conociendo, tú empiezas a ver, otra vez, otro tipo de cosas, perdón. El conflicto de parásitos, pero viste que también, si bien el espectro es tan amplio, ¿no? Pero yo me he encontrado con casos, donde los más chiquitines, son los que tienen, el ciclo ese, una vez que se enganchan parásitos, es como, es difícil sacarlo, vos transitaste por eso, que tiene mucho que ver con la alimentación, ¿sí? Totalmente, muchísimo, muchísimo, y quitamos todas las azúcares, y todo esto, y todo lo demás, y luego finalmente, este, ahí caí en una, bueno, después me hice permacultura, para poder crecer todos mis alimentos orgánicos, y tenerlo todo así, y este, y entonces ahí empiezas a descubrir, otro tipo de vida bacteriana, que es la de la tierra, ¿no? Y empiezas a ver también, cómo viene también toda la parte de, este, de los ecosistemas, cómo funciona todo, y entonces muchas veces, tienes algo que según tú, es un patógeno, pero está ahí porque está resolviendo una situación, un vacío que está, que hay, y que se tiene que llenar de alguna manera, aunque sea con un patógeno, ¿no? entonces, este, viéndolo ahí, y empezando la dieta baja en oxalatos, empezamos a salir completamente, de lo que yo le decía, el antifungal parade, que era verdaderamente, el desfile de antifúngicos, y de antibacterianos, y de antino sé qué, y era veneno tras veneno, tras veneno, tras veneno, y entonces volvíamos a empezar, y era una cosa que llevaba yo años, y yo decía, pues no es posible que otra vez tengamos esto, si la niña no toma un gramo de azúcar, no hace no sé qué, todo es orgánico, hace esto, hace aquello, hace no sé qué, y yo veía bajas de comportamiento, rabietas de nuevo, este, cuestiones repetitivas que regresaban, y yo decía, ¡ah! y la respuesta fue, la dieta baja en oxalatos, y este, la dieta baja en oxalatos, los oxalatos, no sé si sabes lo que son, por favor, los oxalatos, mira, nosotros tenemos nuestro depósito, como nuestra cuenta de banco de calcio, en los huesos, entonces, si el cuerpo necesita calcio, no los quita los huesos, por eso hay gente que tiene osteopénito, porque pues no está reponiendo aquello, ¿no? Pero, las plantas, tienen su depósito de calcio, en cristales de oxalato, entonces, así es como funcionan ellas, ¿no? Y este, y depende de la variedad, de las plantas, si tienes más o menos, y entonces, estos cristales de oxalato, pueden ser muy afilados, o sea, cuando tú los ves en el microscopio, se ven, como estrellas, así con puntas largas, como con pinchos, y este, y estos tienen, entonces, cuando nosotros comemos, normalmente, tenemos flor intestinal, que se ocupa específicamente, de los oxalatos, hay una cepa en el intestino, que se llama oxalobacter formigenes, o sea, tal cual, y su rol, en la vida, es comer oxalatos, porque, el cuerpo no tiene una utilidad de oxalatos, entonces, si nosotros estamos comiendo, por ejemplo, espinacas, que es una de las cosas, que se come mucho, y está muy de moda ahora, que es, estúpidamente alto en oxalatos, necesitamos tener, buena flor intestinal, para que se coma todo aquello, y salga por heces, y este, si no, tenemos, esa flor intestinal, entonces, comienza, un desbalance, que es lo que empezamos a ver. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo sobre todo de la espinaca? Porque, bueno, lo que comenté de la antidieta, también tiene una parte de proceso de cocción, o de preparación, que también tiene que ver con el desproceso en el cuerpo, no, todas moléculas se alteran. Es correcto, depende de cada planta, depende de cada planta, el brócoli, por ejemplo, el brócoli crudo, es muy alto en oxalatos, ahí vamos. Hervido en agua, es muy bajo en oxalatos, ok, porque la mayoría de los oxalatos, oxalatos son solubles en agua, pero en la espinaca, por ejemplo, tú hierves la espinaca, y sigue llena de oxalatos, punto de que hoy en día, yo no considero la espinaca un alimento. Sí tiene mucho hierro, sí tiene muchas cosas, pero es como si comieras hojas de tabaco, por la vitamina K, o sea, lo que te da, no te justifica lo que te quita. ¿En qué alimentos entonces? ¿En el brócoli? ¿En el brócoli? Entonces, hay muchos que tienen diferentes niveles de oxalato, pero generalmente son los frutos secos, los que son muy altos, y las espinacas, y la rubarba, por ejemplo, es altísima. La rubarba es tan alta, la rubarba es una hoja que se usa mucho, bueno, es una planta que se usa mucho en Europa, para hacer mermeladas y para hacer pies y cosas así, y de hecho, es una hoja, bueno, tiene un tallo como un apio, ¿hace cuenta? Como así, como en cóncavo, entonces, parece como un apio así grande, y tiene una hoja enorme. Las hojas no se comen, porque te puedes morir por los oxalatos, son tóxicas. Esa cantidad. Y entonces solamente se consumen los tallos, entonces, que son un poco más bajos, pero siguen siendo increíblemente altos. Entonces, pero vamos, volvemos a la lista. Lo que pasa, es que, estamos, lo que me encontré yo, es que mi hija, tuvo muchos antibióticos de muy bebé. Entonces, su flora intestinal, y esto, cada vez que hablo con las mamás, dicen, ah no, yo también, ah no, yo también. Sumamente interesante, porque fíjate que lo que pasa, es que claro, estos chicos toman antibiótico, se les cambia la flora intestinal. Y el hígado. No tienen, no tienen la cepa, claro, pero aparte, no tienen la cepa que come oscalatos. Entonces, se quedan ahí, están irritando, están cambiando el ambiente del intestino, ya no es, ya no tiene las condiciones de germinación, para tener una buena flora sana, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, los que pueden, pues tratan de comérselos para sacarlos, ¿no? Que son los, generalmente los lactobacilos. Entonces, algo que van a ver las mamás, muchas veces, cuando hay problema de oxalatos, es que, por más que les den probióticos, pero por cuchara, por cubo, por camión, o lo que sea, los lactobacilos siempre están muy bajos, ¿por qué? Porque no están hechos para comer oxalatos, pero dicen, bueno, mejor me muero y me lo como para sacarlo, ¿sí? Y después, lo que sucede es que estos oxalatos empiezan a entrar en el cuerpo, empiezan a entrar en el cuerpo, y empiezan a depositarse donde hay inflamación, y empezamos a ver diferentes cosas, que yo cuando empecé a emprender todo esto, me quedé helada, porque mi hija, por ejemplo, bueno, no sé cómo se diga en este, en otros países, pero estábamos viviendo en España, y la gente decía, es que es muy patosa, es muy torpe, entonces tenía una motricidad torpe, parecía pinocho, o sea, sus movimientos eran, no eran fluidos, no había gracia, no había, este, eran patosos, eran así, torpes, torpes, yo creo que es la mejor palabra general, para que la gente lo entienda, y este, le costaba mucho trabajo hacer cosas de motricidad, pinocho, no sé qué, es que le trabajaba, y se le trabajaba, y se le trabajaba, y se le trabajaba. Empecé a bajar los oxalatos, que ojo, los oxalatos siempre se tienen que bajar muy despacio, empiezo a bajar los oxalatos, y empiezo a ver que su cuerpo los empieza a eliminar, porque es una cuestión de concentración, o sea, yo le estoy metiendo, tiene oxalato circulando, que está al mismo nivel que lo que tiene guardado en los tejidos, y entonces aquello se queda muy estancado, y va subiendo, y subiendo, subiendo, mientras que yo corto esa ingesta, entonces baja la concentración de lo que está circulando, y el cuerpo dice, uff, por fin puedo sacarlo, y entonces yo empiezo a ver heces, que parece que acabo de ir a la playa, arena, pegada completamente, que tengo que limpiar con agua, porque no se quita con ninguna otra cosa, y empiezo a ver, este cristales, empiezo a ver como si fueran semillas de kiwi, todo cubriendo así todas las heces, una cosa impresionante, y este, la orina la empiezo a ver con fondos, con fondo de sedimento, y del otro lado del dump, de la salida esta bestial de oxalatos, que empiezo a ver, mejor motricidad, pero de ir al baño, y volver, y empezar a hacer el hula hoop, que no había podido hacerlo, y se había estado tratando tres meses, o sea, una cosa impresionante, y entonces empiezo, empiezo, estoy en relación con la, con la científica, que empieza a estudiar todo esto, para lo de, específicamente para lo del autismo, que se llama Susan Owens, y es este, y está muy, muy metida, en toda la parte del, este, de todo el sistema, de la sufren, el cuerpo, es especialista en eso, y toda la parte de los oxalatos, y empezamos a ver, mejoras, y mejoras, y mejoras, pero a un nivel impresionante, Otra cosa que mencionaste, y que me gustó, es los estudios, o sea, yo siento que todas son herramientas, ¿no? Y la medicina alópata, y la medicina convencional, uno de los beneficios que tiene, son los test, uno puede revisar, o hacer, ¿viste? O sea, ver un facto, lo que no vemos, sí, y me encantó eso, y, eh, hay que saber, qué estamos buscando, porque también, hay muchos resultados, y hay que ver, qué, entonces, hay que saber analizarlos, hay que saber interpretarlos también, Pero la nutrición nos lleva a buscar ese conteo, qué está pasando, qué desnivel hay, qué falta de mineral, qué falta de yodo, qué falta de hierro, qué es lo que sucede, y, esa es, eh, la información que quiero llevar a estas madres, porque, quiero juntar, ¿viste? Lo mejor de los dos mundos, las mamás informadas, que, rascan hasta las piedras, y yo, que vos decís también, otra de las cosas que me identifico muchísimo, es que decís, yo lo hago con pasión, recién leí tu resumen, y digo, sí, somos más, ¿viste? Esta es la comunidad que tenemos que armar, eh, porque los resultados están ahí, mira, yo como terapeuta, me encanta lo que hago, me encanta la terapéutica, hablar, pero lo que más me gusta son los resultados, vamos a decir la verdad, y, y, y los chicos salen adelante, los chicos salen adelante, y salen adelante, muchísimo, vamos, muchísimo, más allá de lo que cualquiera nos pudiéramos poder imaginar, o sea, tú imagínate, que cuando a mí me dieron el diagnóstico, la neuróloga me dijo, su hija no va a hablar jamás, no va jamás dejar los pañales, o sea, ¿con qué cara me dice eso esa mujer? o sea, de verdad. también eso es súper importante, cómo uno habla, cuando habla de estos temas, hablarlo desde la solución, no desde el miedo, mira, tu hija está en primer año de, de, de derecho, y es una divina, ¿viste? divina, sociable, hablamos, de hecho, quiero seguir hablando de las plantitas, que coincidencia, que la mía también, tenga sus plantitas, que, ¿cómo se llaman? Las suculentas. Las suculentas, yo empecé a amarlas, gracias a ellas, que la cuida tanto, es parte de la familia, las suculentas, ¿viste? Totalmente, son parte de la familia. Así que, bueno, entonces ahora, me gustaría pasar, ya que hablamos de magnetismo y todo, hablamos de agua, capítulo número uno, alimento, capítulo número dos, y por ahí tiene varios, el descanso, vamos a, y contanos un poquito, con respecto a eso, porque también, entran estas herramientas, de, lo negativo y lo positivo, la energía, ¿no? de las plantitas. La energía. Fíjate que, Lorena, te digo, tuvimos la, la grandísima bendición, que, lo que intentábamos, le funcionaba. O sea, la verdad que yo en eso, nunca voy a dejar de dar gracias, porque, me he encontrado también con muchas mamás, que hacen lo mismo que yo, y que no han tenido tantos resultados, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor no todo, a lo mejor no a la extensión, que lo hago yo, o lo que quieras, ¿me entiendes? Porque sí, eso de ir a estudiar, agricultura orgánica y permacultura, para crecer tus propios alimentos, es ir un poco, extremo, pero yo veía la necesidad de hacerlo, yo necesitaba controlar, que era lo que comía mi hija, ¿no? Todas las mamás te necesitan, te digo, esto ya es una misión, lo comprendo así, lo que estamos haciendo es eso, por algo te preparaste así, espero que te escuchen mucha gente, realmente, porque lo que has aprendido, el camino que has caminado, va a allanar el camino de muchos otros. Es que no hay peor consejero que la fatiga. Eso es perfecto, y aparte también, ponerte la, que lo digo, la mascarilla, hay terapeutas, y hay mamás, y hay gente que nos encontramos, y estamos vibrando en la misma frecuencia, hablamos de la misma manera, en realidad, hay que informar a la gente, y por eso, vos estudiaste lo que estudiaste, y yo en este momento, estoy disfrutando como enana, por eso quiero dividir esto, en cuatro. No te preocupes, sí, lo de la mascarilla, es súper importante, porque fíjate que, este, mucha gente, lo ha oído, todo el mundo se ha subido, bueno, toda la gente que se ha subido a un avión, saben que te dicen, en caso de pérdida de presión, primero, póngase usted la mascarilla, después ayuda a los demás, pero creo que muy poca gente, se ha dado cuenta, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué? Lo que sucede, si no te pones la mascarilla, pierdes el conocimiento, entonces tú imagínate, yo muchas veces al principio, yo con mi bebé en el avión, muy linda, diciendo, sí, ustedes creen, yo primero se la pongo a ella, y luego me la pongo yo, hasta que me di cuenta, que era lo que verdaderamente pasaba, lo que pasa, es que, si no me pongo yo, yo el adulto responsable, ¿sí? O sea, el guía, la mascarilla, doy ejemplo, estoy bien, y demás, pon tú que se lo pongo al niño, y después, yo pierdo el conocimiento, el niño se asusta, se la quita, y los dos nos morimos. Sí, aparte también hay, dentro de la metáfora, también hay otro concepto, que me gusta tener, de ser el ejemplo, de ser responsable, y de ser el ejemplo, y tú eres tan valiosa como cualquiera, y te das tu lugar, o sea, te tienes que dar tu lugar, los niños tienen que entender, que mamá también tiene su lugar, y mamá también tiene sus momentos, y mamá también tiene, tiene sus, sus prioridades, y sus cosas, y está muy bien. A los chicos, por ejemplo, cuando hablemos más adelante del agua, yo ya había pensado, inclusive tengo unos temitas así, preguntarte, porque estoy feliz, de que te des este tiempo, yo sé que tenés emprendimientos, que van de la mano, con lo que estamos haciendo, y me fascina, estoy súper feliz, porque sé que esto va a llegar a muchas mamás, y se vayan al camino, nuevamente lo repito, porque lo veo cuando lo hacen, y esa es otra historia, tenemos mucha información, pero si no lo haces, obviamente no va a pasar nada, que lo sepas no quiere decir, que se va a manifestar, porque no lo haces, entonces es como un workshop, hay que trabajarlo, y trabajarlo, y trabajarlo, cuando hablemos del agua, la parte del agua de inmersión, que lo quiero unir, con esta parte del descanso, el descanso, el reposo, un buen baño de sales, tanto para la niña, el niño, y la mamá, pero cuando la ve a la mamá, y eso ayuda un montón, cuando los chicos hicieron eso, antes de la anema, por ejemplo, cuando estamos haciendo desparasitación, que eso también quizás, si en algún momento quisieras hacerlo, desde tu experiencia, a mí me encantaría, porque hay un proceso, en donde hay que hacer eso, ¿viste? Claro, y hay que ayudarles, y no pasa nada, y es muchísimo mejor, que la alternativa. Exacto eso, sí. Entonces, vamos a pasar al tema del descanso, ¿te parece bien? Del descanso está perfecto, entonces te digo, nosotros ya, este, nosotros vivimos en Bélgica, digo, estoy casada con un belga, vivimos en Bélgica, y lo que quieras, y este, mi papá vivía en México, y se puso muy mal, y entonces me fui a México a cuidarlo, y este, me llevé a las niñas, y dijimos, un año nos quedamos allá, que aprendan el español perfectamente, que tenga una experiencia de la escuela allá, todo, es que me llevo a las dos niñas, y este, y entonces, mi papá tenía un solo riñón, y este, y estaba ya con un problema, pues en la médula ya, con una anemia impresionante, y bueno, todo un tema, que falleció a los 91 años, que me pareció una edad fantástica, ¿no? Entonces, este, yo estaba buscando la mejor agua, la mejor agua que hubiera, punto, porque yo, yo sabía la importancia del agua, y este, y mi papá con un solo riñón, y fallándole, pues yo necesitaba darle lo mejor que se pudiera, ¿no? Entonces, ahí fue donde caí con este, con Ica, compré el filtro de agua, lo que quieras, empezó a mejorar, y la chica que me lo vendió, me invitó a una reunión, y entonces, esa historia es increíble, entonces, yo ya había probado todo, para que mi hija durmiera, todo, o sea, pregúntame, ya lo había probado, desde el IPv6, este, la melatonina, los tés, los masajes, la luz, los este, los aceites esenciales, todo, o sea, medicinas, medicamentos, antihistamínicos, todo lo que te puedas imaginar, ya lo habíamos tratado todo, y mi hija llegó al momento, en que podía dormir, pero, no tenía un sueño de calidad, y antes no dormía, o sea, para mí ya era una ventaja, que durmiera toda la noche, porque antes eran dos horas, y se despertaba, y se despertaba riendo, y corriendo, y no sé qué, mucho, eran parásitos, todo lo que tú quieras, pero, este, amonias, se le trató, se le trató todo lo que te puedas imaginar, para el sueño, llegó a dormir toda la noche, pero en la mañana despertaba, y gruñía de malestar, o sea, era un, cuando se la despertaba, para ir a la escuela, era una cosa terrible, y ya, ya estábamos tan acostumbrados, que lo habíamos dramatizado, a la pobrecita, le decíamos Chewie, como Chewaka, el de Star Wars, porque así hablaba, era, entonces decía, ya Chewie, levántate, ¿no? Cuando, verdaderamente, pobrecita, estaba, estaba, demostrando un súper malestar, y yo ya no sabía, ni qué hacer con él, porque yo ya no tenía herramientas, entonces, me invitan a la reunión esta de Niken, y este, y una chica, cuando preguntan, ¿alguien conoce los productos? No sé qué, una chiquilla, tendría 20 años, como mi hija ahora, levanta la mano y dice, mi tía tiene, en el cuarto de invitados, un sistema magnético de sueño, y entonces, yo me voy a dormir a su casa, cuando tengo exámenes, porque duermo muy bien, a pesar de estar nerviosa, y, me quedo, de una pieza, algo que yo no había intentado, o sea, yo, según yo, ya había tratado todo, y de repente, me encuentro con algo, que no hay que tragar, que no hay que, que no hay que obligarla, que no hay, que solamente se puede acostar, y funciona, y yo dije, eso lo tengo que probar yo, entonces, me compro, la colchoneta magnética, que tiene como una red, de imanes, junto con turmalinas, y crea como un, como un capullo, de magnetismo, ¿no? Entonces, este, lo compro, se lo pongo en su cama, se lo regalo, de cumpleaños 16, me ve con cara, de que le regale una colchoneta, de cumpleaños, o sea, no está nada feliz, está así de, ¡ah! ¿Qué es eso? Y este, le dije, tú acuéstate, te va a encantar, y ¿cuál sería mi sorpresa? Que Lorena, nunca había perdido el movimiento de los bebés, tú sabes que los bebés, los duermes en cuna, porque, se mueven toda la noche, y tienen la cabeza de un lado, la cabeza del otro, se mueven para un lado, para el otro, lo que sea, Lorena nunca perdió eso, a pesar de todo lo que habíamos hecho, yo para cuando la despertaba, ya no tenía sábana a su cama, este, todo estaba por todos lados, y a lo mejor tenía la cabeza al otro lado, no había perdido eso, no tenía esa parálisis nocturna, que tenemos que tener todos, y este, y ¿cuál sería mi sorpresa? Que veo, la siguiente mañana, la cama todavía con las sábanas, en el cochón, yo dije, ¡guau! Todavía me gruñó, pero dije, bueno, aquí está pasando algo, al día siguiente igual, al tercer día entro, y le digo, buenos días, mi amor, se voltea, me ve, y me dice, buenos días, por primera vez en su vida, y yo alucino, en ese momento, me quedo de una pieza, y digo, ¿qué es esto? ¿cómo es posible, que unos imanes, tengan este resultado? Le hablo a mi marido, que sigue en Bélgica, y le digo, no vas a creer, lo que me acaba de pasar hoy, me dice, ¿qué te pasó? Tu hija me dijo, buenos días, ¿qué hiciste? él llevaba 16 años, oyendo a Chuy, entonces, lo entendió perfecto, y este, le dije, le compré una colchoneta magnética, y dice, ¿qué más hay? Y le digo, pues hay una almohada, y un edredón, cómpraselos, ese es mi regalo de 16 para ella. Sí, realmente, realmente, te comenté también, cuando escuché, lo que comentaste, yo de níquel no tengo, pero hay otra compañía alemana, que se llama Beamer, y a mí me llamó la atención por ahí, porque en los hospitales la tienen, y hay un bien, o sea, ya está todo comprobado, y hay análisis, y sí, se sabe que eso funciona, entonces, lo que pueden invertir, yo ni lo dudaría, eso de seguro, porque el biomagnetismo, o los files magnéticos, funcionan muy bien. No te digo, yo no sabía por qué funcionaba, pero me quedé alucinada, y con el descanso que vimos, se le relaja la cara, tiene mejor humor, mucho más osada, o sea, toma riesgos, prueba cosas, como que se come la vida con las dos manos, ¿no? Empieza a tener más paciencia, mejor concentración, mejores notas, o sea, fue una pasada, o sea, de pasar, de tener 80, 85, de repente, todas sus materias, las notas máximas, no tuvo que presentar exámenes finales, y de mejor humor, porque cuando está descansado, está de mejor humor. Es otra cosa, y tienes muchísimos más recursos, para hacer cualquier cosa. Sí, bueno, fascinando, entonces, ¿qué más te preguntaría? Te preguntaría un poquito más del tema de la nutrición, si te quisieras expandir un poquito, con respecto a cuál es la diferencia que viste, cuando usaste esta dieta, que para vos es, y qué tipo... La dieta baja en oxalatos fue increíble. La dieta baja en oxalatos fue... ¿Y cómo cocinas? O sea, también tenés tema de los metales... Ah, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No, es que ha sido todo un proceso, pero fíjate que, esa es parte de el silver lining, o la bendición de tener un niño con un diagnóstico, porque yo era una mujer como cualquier otra en la calle, o sea, yo trabajaba en Coca-Cola, por Dios. Entonces, o sea, yo estaba corporativa, a tope, competitiva, yo iba para adelante, lo que sea, y este, volver a las raíces, volver a encontrar los beneficios de la naturaleza, querer controlar los alimentos, al punto de yo empezar a crecer mis propios alimentos, tú has visto mis postos en Facebook, o sea... Ay, no. O sea... Que yo voy diciendo, oye, en el menú, ay, no sé qué, y esto salió de acá, y ahora tengo mis primeros higos de mi nuevo árbol, y no... Es que es muy fácil cocinar rico cuando tienes buenos ingredientes. Sí. No te hace falta más. Es que es increíble. Y este... Y entonces, los alimentos fundamentales, te digo, que sepas de dónde vienen, que tengan la mejor calidad, y yo siempre digo que hay que cocinar con ingredientes, no con cosas con ingredientes. Estás teniendo tus recetas, porque hasta... Te quiero preguntar cómo cocinas, porque es importante también cocinar rico, y en las especias uno encuentra un montón de herramientas para poder... Que no es aburrida esta comida, por ser específica, no tiene por qué ser aburrida. Absolutamente no. De hecho, es este... Es deliciosa. Y es tan curioso lo que pasaba, porque nosotros estábamos ya en pleno en la dieta, en la escuela, y de repente, este... Empezaba... Empecé a ver como un cambio de comportamiento, ¿no? Empecé a ver las ojeras otra vez, y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es... Estaba haciendo en el colegio, ¿no? Eso también a mí me... Aquí... Y entonces, yo la recogía para que comiera en casa, y todo ese tipo de cosas, que en Bélgica se puede, pero le gustaba la cosa de jugar con sus amigas, y lo que fuera, y demás. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y le pregunté a la maestra, oye, ¿no podías nada más ver qué está pasando? No sé qué. Estaba intercambiando su almuerzo. Y estaba intercambiando su almuerzo, pero aparte, era el almuerzo a intercambiar. ¿Qué? Porque entonces, todos llegaban con un enfaredado, la mía llegaba con una pata de pollo, así preciosa, orgánica, con no sé qué, ya sabes, vegetales frescos, todo ese tipo de cosas. Todo el mundo, ya, ya, ya. Me imagino, me imagino, era la lanchera más demandada de todo el colegio. Bueno, te cuento, yo practico la antidieta de toda la vida, por lo menos hace 30 años, tranquilamente. ¿Para seguir esa dieta, curiosamente? La conozco muy bien. Y mi hija obviamente creció así, y en un momento le mandaba a la lanchera, y claro, en el momento que empezó a ver el comedor, obviamente, esas chicken fries, o sea, es un desastre, un desastre. que empezó a tomar, cuando fue al colegio, porque ella, claro, comía fruta a la mañana, y ya no tenía el deseo de comer algo dulce, porque había comido dulce toda la mañana, pero una glucosa buena, mi niña no se enferma, viste, o sea, es físicamente, entera, obviamente somos lo que comemos, y lo que pensamos, entonces también tiene mucho que ver, cómo se los incentiva, y ellos son una esponjita, quieren aprender, quieren jugar, y a jugar a descubrir la vida, y de la manera que se lo presentes también, y hay que hablarles a los chicos. Totalmente, totalmente, y fíjate que es súper curioso, porque te digo, mi hack tenía una dieta súper, súper limitada cuando empezamos, después era una risa, porque llegábamos al supermercado biológico, y tenía yo una pequeñita de cinco años, que decían, vamos a comprar si taques, y me paraba la gente, y me decía, yo a su edad no sabía cómo se llamaban, y era así, o sea, que comer, bueno, yo por ahí como cosas, o le di a probar a mi hija cosas menta, por ejemplo, este cuando un chiquitito, ay, pica la menta, es el helado favorito de mi hija, pero yo le di hoja de menta, té de menta, y digo, aparte cada vez que lo huelo, primero, sensaciones, viste que te mostré la albahaca, ay, gracias, maravilloso, y cocinar con hierbas frescas, no tiene nada que ver, o sea, es una cosa deliciosa, y aparte tiene que ser súper bueno, súper, súper rico, y también todos los que vos vienen detrás, por eso la parte de comida va a ser un, ojalá que tengamos, hagamos tiempo, porque esto es fascinante, hablar de los pesticidas, por qué usar orgánico, ¿no? eso es importante, que la gente necesita tener ese conocimiento, el cereal es saludable, no, leamos las etiquetas, ¿no? Si no lo pueden ni pronunciar, hay que... Yo siempre digo, come con ingredientes, no cosas con ingredientes, o sea, el ejemplo, el ejemplo ideal, es una vinagreta, o sea, tú vas a hacer una vinagreta deliciosa en tu casa, ¿y qué vas a hacer? Vas a hacer aceite de oliva, un poco de vinagre o limón, un poco de sal, algunas hierbas que cortes del jardín, o lo que sea, tu albahaca, lo que sea, un poco de ajo, lo que sea, y, a ver, vamos, aceite, limón, ajo, a lo mejor un poco de cebolla, y unas hierbas, tienes cinco ingredientes, coge cualquier botella de cualquier vinagreta en el supermercado, yo las, he contado los ingredientes, y menos de 20 nos sales. 20 ingredientes. Que siempre se va repitiendo, sí, vos decís, yo esto lo como todo el tiempo, comería esto el resto de mi vida, ¿no? Y en realidad nosotros también somos así, ¿no? Cíclicos, hay que comer, y como digo, ¿no? Hay que tener un balance también, para no cansarse, para ir rotando, en el tema, en relación de la mamá con el niño, es una buena experiencia de conectarse, de dejar las herramientas, y decir, a ver, probá esto, probálo, crear curiosidad, cuando uno tiene... nada funciona mejor que plantar tu propia comida, o sea, no conozco a ningún niño que haya plantado una plantita de tomate, y que no se meta el tomate en la boca, no conozco a ninguno, a ninguno. Sí, 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 es una experiencia de realización, de ver, de ver la evolución, y de... Cosas muy fáciles que pueden crecer, los rábanos crecen en semana, en semanas, o sea, los tienes ahí, bum, te los metes en la boca, los pepinos. Inclusive hacer tu pequeño jardincito, hoy te mostraba, yo tengo un pequeño jardín, cuando pasé esa experiencia de los tomates y de los ajíes, inclusive creo que tengo un ají por ahí atrás, es en un departamento, lamentablemente vi tu casa, que es espectacular tener tu propia huerta, pero por lo menos el concepto, los chicos aprenden, después van a buscar... Yo empecé con una maceta de frambuesas, y una con un tomate, en una terraza, que yo creo que si le daba la vuelta, se terminaba. Muy bien. Muy bien. Y después vos tenés lo que cultivás, pero también tenés un lugar, donde encontrás que sabes que no tiene pesticidas, ha sido creado de semillas, la suerte que tenés, que muchos países en Europa, los GMO fueron... Sí, 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 pero sí es bien importante saber de dónde viene tu comida, es súper, súper importante. O sea, la carne que consumimos, literalmente conozco de dónde viene. En los antibióticos que tienen la carne que consumimos, lo vamos a transferir en nosotros. Y lo que hablábamos en particular, que los cambios de conducta, y la evolución, y menos enfermarse, está basada en eso, ¿no? En tratar de evitar antibióticos, químicos, y hacer de nuestros alimentos. Y tener la más variedad posible. Estos niños tienden a limitar sus alimentos, porque les están haciendo daño. Entonces, cuando tú comes, y te inflas, y estás lleno de gas, y te sientes mal, y todo, pues no tienes ganas de intentar cosas nuevas. Pero cuando empiezas a limpiar la dieta, y empiezan a tener una digestión correcta, donde ya no les duele, no se sienten abotagados, no se sienten mal, no les cuesta ir de vientre, o sea, todo ese tipo de cosas, entonces va cambiando todo, ¿no? Bueno. Y entonces es cuando la variedad puede entrar. Y la frase que te gustó el otro día, es lo que tienes que hacer, es presenta, intenta, vuelve a intentar, descansa, repite. Eso, me encantó. Y bueno, también quiero colaborar, en que toda la información que vos recién compartiste, el filtro, yo primero quiero saber lo del filtro, probablemente la cama, en las que están escuchando, sobre todo para lograr esa frecuencia, ¿no? También tengo un tratamiento que es Tibetan Ball, o escuchar Tibetan Ball. Todo eso te ayuda muchísimo, porque todo eso te balancea. O sea, tú tienes que recordar que la salud, se llama meostasis porque es balance. Cuando estás fuera de balance, estás, que todo se te revuelve, y cuando entras en balance, es cuando puede tu cuerpo empezar a funcionar, hacer todo lo que tiene que hacer. Sí. Bueno, entonces, en resumida, a mí me encantó la charla, obviamente, cada vez que hablábamos de algo, veía que podemos hablar mucho más. Resumimos, agua, dieta, descanso, y energía. Ayudar a la mamá. Ay, ayudar a la mamá, bueno, eso se ha vuelto mi mantra total. Y todo ayuda, todo ayuda. Todo ayuda. Todo ayuda. Y el chiste es que las mamás puedan escoger cosas que puedan dar beneficios sin riesgo. Todo esto no tiene ese con efecto, ¿no? Exacto. Todo lo que vos aprendiste, se investigaste, es necesario tener esa información, porque nos has allanado el camino de una manera que yo ya te estaba comprometiendo a cada cosa que decías, ay, quiero saber más, quiero saber más. Dicen que no hay que alargar más de una hora. Los que saben, saben de esto, ¿no? Me estuve informando cómo poner la cámara, que la luz, estoy haciendo medio mal, porque mi luz no sale bien, pero bueno, a vos se te ve muy bien, debo decir que estás muy guapa. Qué linda. Entonces, eso lo vamos a tratar de ampliar más adelante. Voy a ver cómo armamos este video por ahí metiendo algunos videitos. Si vos tenés información para pasarme, por ejemplo, de la dieta que me dijiste, por ahí un cuadro sinóptico o algo que pueda sumar al video, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Yo te paso cositas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!